Hola a todos, hoy voy a poner 10 animes que me gustaría ver un remake Empezamos Número 1, quedadme en medio Número 2, Trigur Número 3, Aeschil 21 Número 4, Hensink Número 5, Sakura, Cazadora de Cartas Número 6, Espíritu de Lucha Número 7, Hungry Herard Número 8, Escuela, Detectives Número 9, Slam Dunk Y de número 10, Slayers Este vídeo, antes de que terminéis de dar pausa o iros y demás Ese yo lo quería hacer porque Ya que se ha estrenado el anime de Shaman King He hecho un remake Pues yo me lo dije a mí mismo Estos animes, ¿por qué no pueden tener también un remake? Y he buscado algunos que a mí me han encantado Que sean algo antiguos Y bueno, no está nada mal Porque todo esto es de los 90 o principios del 2000 Todo esto siendo remake No me importaría volverlo a ver todo otra vez Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Y claro, suscribiros solo cuesta un poco más ¡Gracias! ¡Gracias!